Hola a todos, muy bienvenidos. Esto es Marca de Ascenso. Les cuento que la primera D ya tiene sus semifinalistas, pero nosotros también nos ocupamos de la parte de abajo. Mirá. Y nos convoca a la mínima de las categorías, la primera D, y nos trasladamos aquí hasta Tapiales, porque un partido que tiene todos los condimentos en la previa. El local, Lugano, recibe la visita de Real Pilar. Claro, el condimento es que el conjunto de Pilar necesita una sola unidad para permanecer en la categoría y en caso de una derrota, esperar qué es lo que pasa entre Puerto Nuevo y Claypole. Vení, acompáñame en Marca de Ascenso a dialogar con la gente de Lugano y, por qué no, con la gente de Real Pilar. Bueno, y acá en la previa empezamos a dialogar con la encargada de La Puerta. Cuéntame, ¿cómo viene la venta de entradas? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Hay entradas para la gente de Pilar también? Sí, también hay entradas. No es habitual esto en el fútbol argentino, ¿no? Que puedan concurrir los visitantes, es una muy buena medida. Qué coqueto está el club, hacía mucho que no veníamos. Sí, la verdad que progresó bastante. ¿Cómo viene la venta? Cuénteme. Espectacular. Veo que los precios son bastante accesibles. Bastante, bastante. Bien, bien, bien. Esto de trabajar en el club, ¿no? Donde uno se hace hincha, se cría, empieza a querer a los colores, ¿no? Es lindo. Yo hace 27 años que estoy acá. ¿Has vivido buenas, malas? ¿Cómo no voy a querer a esto? ¿Qué significa Lugano en su vida? Sí, mire, yo estoy del año 75. Lugano, mire, sí, lo vi. Lo vi sufrir, lo vi salir campeón dos veces, con el reducido con el señor que en paz descanse Frontini. ¿Importa, digo, cómo va el equipo? ¿Usted cada vez que juega Lugano dice presente? Presente. Hay que apoyar y hoy más que estar los pibes. Bueno, entre tiempos del partido entre Lugano y el conjunto de Real Pilar, lo vi enojado con el árbitro. Sí, una jugada, una sola fue en especial. Uno acá, un full que le hizo sobre la línea, llevaba el jugador de Lugano y le pegó en el pie, salía la pelota y no cobró. Pero antes, una pelota, tres cuartos de cancha, que estaba parada, se jugó, se cobró full. Paró la pelota y jugó rápido el número 8 de Lugano. Y le hizo volver atrás la jugada, si estaba parada, tiene que seguir a juego. Coménteme los primeros 45 minutos, ¿es justa la victoria parcial de Lugano? Sí, fue más injundioso Pilar en un sentido, pero todavía Lugano no empalmó bien el juego. Suelen jugar mucho mejor los chicos. En fin, vamos a ver el segundo tiempo si juegan un poquito mejor, más elaborado el juego, que lo saben. Y bueno, que sea un segundo tiempo lindo. Bueno, nosotros somos Fútbol de mi Vida. En principio somos un programa de radio de aquí, una radio sensación, hace aquí a la vuelta de la cancha de Tapieles. Y este año estamos haciendo una serie de transmisiones aquí en el ascenso, principalmente en Primera D. Hacemos por lo menos un partido por fecha, es la idea que tenemos acá en el grupo. Somos cuatro o cinco personas que iniciamos este proyecto ya hace un año y medio. Y bueno, por suerte estamos haciendo estos partidos como es el que estamos viendo aquí en Lugano. Y bueno, de cara al reducido también la chance está de hacer algún que otro partido. ¡Fútbol de mi la Haja! Ya no tengo tanto que decir ¡Fútbol de mi la Haja! ¡Fútbol de mi la Haja! espero me disculpes la… Contento, ¿no? Porque sirvió para, bueno, no para ganar, pero para salvarnos de lo que no veníamos jugando en la final. ¿Campionato? Eso, se festejó como un campeonato, sí. ¿Cuándo te dijeron adentro, qué pensaste? Nada, pensé en entrar a ganar, bueno, un gol especial porque yo salí de acá y bueno, pero pensaba en salvarnos, en tratar de ayudar al equipo para lograr el objetivo. Bueno, te veo con lágrimas en los ojos, me parece que esto es un campeonato para ustedes. Sí, sí, vivimos muchas cosas durante todo el año, todo. Bueno, para mí, ser el más grande del grupo, que causa esto, causa esto lo podría hablar, pero bueno, es una mezcla de sensaciones, de alegría y de no ver, de hecho, las cosas son un poquito mejor. De desahogo también. De desahogo, tal cual, tal cual. Hay muchos jóvenes. Luego, en un primer tiempo que no fue bueno, lo fueron a buscar, creo. Sí, pero había mucho nervio, mucha ansiedad, y la ansiedad a nosotros nos juega en contra de todo el campeonato. No pudimos aprovechar el cuerpo técnico que teníamos con tanta sabiduría y mirá cómo terminamos. La última fecha desahogándonos, pero bueno, ya está, se cumplió el objetivo, se cumplió el objetivo. A disfrutarlo, amigo. No, gracias a ustedes. Y nos vamos de aquí, desde Tapiales, con la alegría del conjunto de Real Pilar, que luego del empate, frente a Lugano, mantuvo la categoría. Y a Claypo le hizo bien los deberes, ganándole a Puerto Nuevo, pero lamentablemente va directamente a la desafiliación. Con la cámara de José y empapado por la alegría, precisamente, de los muchachos de Pilar, nos vamos desde Tapiales. Real Pilar mantiene la categoría. Telas plásticas Miliabaca, todo para el tapicero. Media sombra, lonas, agrotileno, redes plásticas.